Soy Sofía Molina, periodista en práctica en Corcudé y en esta oportunidad conversamos con Viviana Medina, profesora y directora de la Escuela de Flamenco Viviana Medina. Con ella hablamos sobre su trayectoria en la danza y de algo que es muy importante para ella, que es la enseñanza, por lo cual lleva casi 30 años en esta labor. Los invito a esta nueva entrevista a conocer sobre su vida, sobre su experiencia y cómo ha tenido que adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza. Todo eso y mucho más en una nueva sesión de entrevistas en Fragmentos de Corcudé. Hola, soy Viviana Medina, soy profesora de música y soy profesora de baile flamenco. Tengo una escuela de flamenco aquí en Concepción hace ya casi 30 años y no ejerzo la parte musical, pero me sirvió haber estudiado en la U de Conce esa carrera bonita, hermosa, para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Que la parte pedagógica, la parte musical, lo más importante es la parte musical y poder entender el flamenco desde ese punto de vista también. Cuando era muy chiquitita, bueno, mi familia son todos músicos, mi papá era músico también. Entonces entramos con mi hermano desde muy chiquititos al Conservatorio de Música, a la Aurecia Contreras Lema, que ahora es el de la Universidad Bío Bío. Y siempre estuvimos relacionados con la música, no con la danza, pero con la música sí. Y como a los 17, 18 años, más o menos recién tuve un acercamiento yo con la danza, recién. Porque fuimos con mi profesor de castellano en esa época, que ahora es de lenguaje, Luis Concha, del Colegio Inmaculada. Fuimos a ver bodas de sangre al Teatro Concepción. Y yo ahí me enamoré del flamenco. Me encantó la puesta en escena, cómo trabajaba en la parte musical, la rítmica, lo teatral, la parte audiovisual, la parte plástica, todo. Estaban todas las artes juntas, todo lo que me gusta. Y yo dije, esto tengo que hacerlo. Así que entré a una escuela, estudié con la señora Carmen Concha, un artista de la cero ahí partí. Y paralelo a mi práctica profesional de profe de música, empecé a hacer clases también, ya tomar clases con la señora Carmen y hacer clases. Y después ya me dediqué a esto, dejé mi cartón y me dediqué a esto totalmente. Bueno, la danza, para todo lo que hacemos danza es como un alimento. Sin ese alimento nos podemos morir, literalmente y figuradamente. Porque en realidad es un canal donde uno se realiza como ser humano. Y la parte espiritual, la parte física, o sea, es como bien completo. Y nos permite también poder comunicarnos con los alumnos, en este caso, y poder entregar y que se produzca un feedback de energía. Y en el fondo nos hace vivir. Es tan simple como eso. Nos hace tener vida. Por eso que ha sido tan difícil también para todos nosotros tener un poco que postergar por el tema de la pandemia, tener que postergar el trabajo dentro de la sala y hacerlo a través de una pantalla. La parte de la energía, del círculo de la energía, ha sido súper difícil. Porque es algo para nosotros fundamental. Es como comer, es como respirar. ¿Sabes qué? Fue como sin pensarlo. Porque ni siquiera cuando estudiaba música como que me planteé mucho qué iba a hacer. Fue como algo que se fue dando en forma natural. Siempre como estuve relacionada con la parte musical, con las artes, me encantaba ejecutarlas. Pero enseñar fue como algo que se fue dando de a poco. Digamos, la necesidad de trabajar en esto me dijo, me transfirió la idea de poder enseñar, poder traspasar mi conocimiento. Pero fue eso. Porque dije, ah, voy a trabajar en esto. Ah, entonces tengo que hacer esto. Y resulta que se transformó en lo más importante de mi vida. O sea, a mí la docencia es lo que más me mueve, más que la interpretación al principio. Bailaba harto, cantaba harto, hacía hartas cosas, hacía teatro. Pero ahora el trabajo en la sala de clases, para mí es demasiado vital. Y me di cuenta que es lo que más me gusta hacer, enseñar. Y lo que no sé, lo estudio, lo investigo. Por suerte soy bastante matea. Lo que no lo sé, no lo hago hasta que lo sé. Y pregunto, y estudio, y viajo, y hago todo lo que puedo para poderles entregar lo mejor a los alumnos. Porque también la escuela también para ellos se transforma en un espacio sagrado, si se quiere. Porque es ahí donde tú vas a realizar, te vas a hacer arte y te olvidas del mundo exterior. Y puedes, en el fondo, es como una especie como de meditación, porque estás abocado solamente a una sola actividad. Entonces tu cabeza, tu cuerpo, descansa. Curiosamente, a través de la danza, que es bien física, pero en el fondo tu cabeza descansa. Se producen también hartos lazos afectivos. Es como una especie de refugio, donde tú puedes llegar a bailar, a conversar, a solo estar. Y eso es una de las cosas que más me gusta de la docencia. Tener el espacio, propiciar ese espacio, para que la gente pueda desarrollarse en todo el sentido de la palabra. Bueno, ha sido, para todos los profesores de danza de nuestro país, de todas partes, ha sido tremendamente difícil, primero, adecuarse a un sistema que tú nunca habías desarrollado. Esto de hacer, bueno, quizá de repente algún curso, como envasado, que tú puedes entregar a alguna entidad o algo. Pero hacerlo de forma sistemática, adaptar, en mi caso, mi living comedor, que es súper chiquitito, pero saqué todos los muebles, compré espejos, me compré una tabla de terciado marino, de terciado estructural. Y lo habilité para esto, aprender a usar el Zoom, aprender a usar todo lo que antes nosotros no pescábamos mucho en el fondo. Para los alumnos ha sido, yo diría, más difícil, tanto más difícil que para nosotros los profes, porque los alumnos van justamente al espacio, al espacio físico, van a desconectarse. Entonces, más esto de estar haciendo clases, bailando en la casa, es súper raro, porque para empezar está todo, hay mucha gente, no está el espacio adecuado, el piso, en el caso de nosotros que hacemos flamenco, es súper difícil zapatear en un departamento o en la casa, es todo muy extraño. Entonces, la motivación ha sido muy difícil de mantener esa motivación en los alumnos, y de mantener mi propia motivación también, porque yo veo, me da la impresión como que no van a aprender nada. Al principio era atrocia, o sea, al principio yo estaba totalmente en negación, pero ya después me di cuenta que tuve que empezar a transar en algunas cosas, en realidad en varias cosas, como para poder crear una metodología de trabajo, y donde el alumno también pueda sentirse bien, también sienta que está aprendiendo, que está reforzando, aunque no es lo mismo que la sala, porque la sala es todo detalle, es puro detalle. En el caso de nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho detalle en todo el sentido, entonces ha sido bien difícil poder mantener la moral alta. ¿Para qué te voy a mentir si ha sido recontradifícil? Y cualquier profe te lo va a decir, o sea, puede que alguno te diga, no, si yo me adapté. Sí, te adaptaste, pero tuviste que transar en un montón de cosas. O sea, la profe es la misma, por suerte, la profesora es la misma, pero las circunstancias son otras. Entonces, lo que tú vas a recibir como alumna no es lo mismo que antes. Entonces, adaptarse a eso ha sido tremendamente complejo. Ha sido como realmente una experiencia para templar el espíritu en todo el sentido de la palabra. En realidad, todos los momentos, porque todos han tenido su valor. Una de las cosas que más me gustan y más rescato es el hecho de que la mayoría de las alumnas partieron en la escuela súper chiquitita. Te estoy hablando de hace 30 años atrás. Hay muchas que todavía están y que sus hijas están, o que sus hijos están, o sus hermanas. Entonces, es como una familia en el fondo, aunque suene cliché, pero en realidad las escuelas de edad se transforman en eso. Y ver la evolución de ellas como personas, como artistas, como madres. Esa parte es, digamos, como lo que yo más rescato de todo esto. Cuando eran chicas, ellas también participamos harto en festivales, viajamos harto a concursos y cosas así, que para ellas era súper motivador. Pero llegó un momento que ya no pudimos más porque estaban en la universidad o por diferentes razones. Pero la experiencia de la mayoría de las alumnas, de haber viajado, de haber podido mostrar el trabajo que estábamos haciendo, fue súper enriquecedor para mí como profesora y para ellas como artistas, digamos, en ciernes. Y eso, en realidad, lo más bonito que ha sido ha sido eso. Y bueno, la participación también como escuela en festivales más actualmente, digamos, hace unos años. En el festival nacional de flamenco, en el festival surdanza que lo organiza Juanita Toro. En el festival de flamenco lo organizaba la señora Carmen Concha con el Centro Español. O sea, en realidad siempre estábamos en todas las actividades que se realizaban. Y cuando no podíamos era por algo que era realmente que no podíamos manejar. Pero el hecho de poder participar en todas esas actividades fue súper enriquecedor para todas. para las alumnas, para mí, para las familias también. Porque al final la familia, o sea, esto arrastra a todas las familias. Las presentaciones de fin de año, nosotros llevamos a ver... La escuela se fundó en 1991 y desde 1996 nosotros empezamos a hacer galas en el Teatro Concepción. Y no hemos parado. Y el año pasado fue la primera vez que paramos por la pandemia. Y este año seguramente también no vamos a poder estar ahí. Entonces, también se forja un lazo con toda la gente que trabaja ahí, con toda la gente que ha pasado por ahí, que ahora ya no está. Y... Entonces, ha sido en realidad todo súper nutritivo. Muy nutritivo para el alma. Por eso que lo echamos tanto de menos. Por eso. Esa es la razón. Bueno, estamos todos en una batalla. Estamos todos en una lucha. Eh... Física, psicológica, emocional. Eh... Es lo que yo me digo todos los días. Hay que levantarse y seguir la batalla, porque por alguna razón poderosa estamos acá. Cada uno de nosotros tiene ciertas misiones que tiene que cumplir. Bueno, una de las cosas difíciles y bonitas es encontrar la misión de cada uno. Entonces, poderte levantar con la mayor energía posible y motivarte. Y no pensar en... Tanto en uno mismo, sino que también pensar en los otros, los que nos rodean. Eh... Porque en el fondo somos un engranaje. Somos como un motor. Que si una pieza no está bien, el motor no funciona. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo también por estar bien. Y si no estamos bien, hay que tratar de... De seguir en la batalla, de luchar y de buscar la razón. Por la cual pensar en... ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué sigo acá? ¿Por qué... ¿Por qué está pasando todo esto? Estoy aprendiendo de esto. Estoy... Estoy... No sé... Siendo más fuerte. Y a lo mejor si estoy pasando por cosas muy difíciles, lo más probable es que sea. Porque en algún momento vamos a necesitar todo ese dolor para poder ser mucho más empáticos con el otro. Y poder ayudar más. Entonces, tiene que... Tenemos que buscar una razón. Yo lo que uno que puedo decir es que sigan en la batalla, sigamos en la batalla. Nosotros tenemos la misma lucha. Y... Y tratar de apoyarnos dentro de lo que se puede. Y no tirarnos para abajo, sino que... Que acompañarnos. Por ejemplo, las escuelas de danza en general, hemos estado bastante conectadas durante el año. Por lo mismo, porque no podemos hacer clases, por un montón de cosas. Y también nos hemos acercado mucho con personas que no conversábamos mucho antes. Pero ahora que son del mismo... del mismo área. Por ejemplo, mi compañera, la Rocío González, que es de Conce también. Está en las mismas condiciones que yo haciendo clases en la casa, todo. Y esperando con... Esperando con esperanza. Esperando que... Pucha, pasara fase 3 o algo para poder hacer clases en la sala. Nosotros tuvimos que hacer una rifa para poder mantener la rienda de la escuela. O sea, igual ha sido tremendamente complejo. Pero estamos todos con la esperanza de que esto en algún momento va a pasar. No va a volver a ser lo mismo que antes. Pero nos vamos a poder adecuar y vamos a poder tener... Volver a tener nuestro templo. Volver a hacer nuestras clases en nuestra sala. Y podernos ayudar y acompañar en la vida, en el fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!